Yo vengo a testimoniar todo lo que han dicho mis sobrinos y a este señor le queda muy grande la palabra papá. ¿Cuántos hijos tiene? Trece. ¿Trece? Una fallecida. Que pidió a última hora que tú las fueras a ver al hospital porque estaba desahuciada y que yo misma te avisé. Y la busqué en todos los hospitales. Y la apuesto a la respuesta. Hizo todo lo que pudo pero no pudo. Yo estuve separado alrededor de seis meses. Y nunca de esos seis meses nunca me olvidé de mis hijos. Jamás. Nunca me olvidé de ser papá. Cosa que tú nunca me enseñaste. Me enseñó mi abuelo que no era mi abuelo. Yo estoy haciendo todo esto porque yo a mi mamá se lo prometió un día antes que ella falleció. Y dije, ándate tranquila. Yo voy a hacer todo lo posible para que él no tenga que tocar nada. Se me fue. Y digo, por último, a pedir lo que me corresponde no me olvidaré. ¿A quién le está pidiendo pensión de biodiversidad? Tenemos una consulta de Esther. Tengo un hijo que da 100 mil pesos de pensión de alimentos pero la plata no la ocupan en el bebé. Pagan deudas de ellos. Y le están pidiendo pañales, leche, que lo lleve al médico y tiene que costear todo aparte. ¿Qué puede hacer? Lo primero que tenía que tener claro es que cuando el tribunal fija una pensión de alimentos es solo esa la obligación que se debe cumplir a cabalidad y en su totalidad. No está obligado a dar más que eso. Él podría pedir en el tribunal solamente se restrinja a la suma de dinero que está establecida en la sentencia judicial y simplemente negarse a entregar dinero extra. Si la madre requiere algún otro dinero, podría pedir en el tribunal un aumento de la pensión de alimentos. Y ahora sigamos con nuestro programa. Erika y Andrés prometieron a su madre en el lecho de muerte que harían todo lo que estuviera en sus manos por defender su memoria, su lucha y su esfuerzo. Muy buenas tardes. Se abre la sesión Doña Erika, Don Andrés y Don Nemesi. Bienvenidos los tres. Gracias. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál de los dos vas a implicar? Mi caso es que mi mamá falleció hace tres meses. Muy poquito. Súper poco. Desgraciadamente no alcanzó a separarse después que tuvo una separación solamente de hecho de 29 años. Estuvo haciendo los papeles y no alcanzó a ir a su primera audiencia a ver si se separaron. Hace tres semanas fuimos a hablar con él para saber en qué posición él se encontraba con esta porque mi mamá estuvo en un departamento. él, en ese momento, dijo que quería plata. Él estuvo separado con mi mamá 28 años, 29 años. Con nosotros nunca fue un aporte. Más posiblemente hubo algunos goteos una vez que otra. Nunca participó la crianza de nosotros. Siempre fueron mi tata, mi abuelo y mi mamá. Claro que lo hice también, pues, hija. También lo hice. Y goteos. Desde chico, incluso cuando estaban... Sobre todo lo que más me duele, y todavía lo voy a decirlo ahora, lo que más me duele es que cuando el Andrés tenía cuatro años, tu abuela, ¿qué es lo que hacía? Con una bolsa de género, lo mandaba a comprar cerveza a la esquina. ¿Una vez se le quebró una cerveza? No, es verdad. ¿Una vez se le quebró una cerveza? Yo tengo 38 años. O sea, está hablando de lo que hizo cuando usted tenía cuatro años, pasaron 34 años después en que no le preocupó lo que pasaba con su hija. Sí, traté de hacer lo más que pude. ¿Qué hizo? Traté de, con su nombre, de estar con ellos. ¿Cómo? De ir. ¿Cómo? 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 No, esto no se trata de una lista de cosas. Claro. ¿Qué fue lo que hizo por sus hijas? Traté de acercarme a ellos. ¿Cómo lo trató? De lo que más pude, cómo se va por EAS, con mercadería. ¿Cómo trató? Ir a la casa. Ir a la casa a conversar, a conversar, a conversar con él. ¿Fue a conversar con él? Fui a conversar con ellos. ¿Cuántas veces fue a conversar con ellos? Nunca me dejaron conversar con ellos. Fue al tribunal y pidió tener una relación con su hijo. No, no lo hice. Lo digo sinceramente, no lo hice. ¿Su hijo es mayor de edad hace ya bastante tiempo? Sí. ¿20 años? Sí. ¿En estos 20 años que su hijo es mayor de edad ha ido a conversar con él? No. No, pero estuve... ¿Lo ha buscado a su hijo? Estuve, ¿cómo se llama? ¿Pagó los estudios de sus hijos? No, no. No. ¿Y a qué llama, he intentado, he tratado, he hecho? ¿A qué le llamas? Señorita, yo le digo que incluso he tratado de acercarme a ellos porque pasa lo siguiente de que ahora... ¿Cómo trata, cómo trata? La otra vez, un tiempo atrás, cuando él se tuvo que operar, hicieron un bingo, estuve al lado de él. Porque te avisaron. Lo traté de ayudar lo que más que pude. Porque te avisaron, si no, nunca te habrías enterado de que el Andrés va a quedar ciego. Nunca me avisan. Incluso, nunca tampoco me avisaron, incluso el fallecimiento, incluso de mi papá. ¿Qué tengo que ver nosotros en eso? Nunca me avisaron. Después de siete días, yo vine a hacer la muerte de mi papá. ¿Qué es de tu abuelo? Señor, cuando usted tiene una relación con alguien cercana, como debiera ser las relaciones padres e hijos, los hijos no necesitan avisarle al papá que están pasando por una situación grave. Los papás se enteran porque conviven con ellos. Correcto. Cuando su padre falleció, qué lamentable que no le hayan avisado. Pero no hubiera sido necesario que le avisaran si usted hubiera tenido una relación cercana con su padre. Si no, yo la tenía. Entonces, son sus decisiones, no la de los otros. Los niños no nacen grandes, nacen guaguas. Y quien tiene la obligación de forjar una relación con los hijos es el padre, no los hijos. ¿O usted esperaba que su hijo a los cuatro años saliera a buscarlo por la calle? No, no, no. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad que no existe una relación con sus hijos? No, yo sé que son los padres. Suya. No de los padres porque aparentemente hubo una madre que sí los crió, que sí se esforzó. Sí, también. Que sí los sacó adelante, que incluso logró comprar una casita. Pero hubo un padre que desapareció hace 34 años. Claro, pero ¿qué pasa lo siguiente? De que no desaparecí, sino que a mí me echaron de la casa. Desapareció. Sí. Es su decisión no seguir golpeando la puerta, no ir al tribunal, no comunicarse con sus hijos. Claro, no ir al tribunal, correcto. Desde que fueron mayores de edad, podría haberlos contactado directamente. Ambos son mayores de edad hace 20 años. Podría hace 20 años haber intentado recuperar la relación con sus hijos. Claro, no. Y no lo ha hecho. No lo hice en el tribunal en nada. No, no lo hice de ninguna manera. Traté de pensar de cómo se llama, de hacerlo personalmente. Pero no lo hizo. No me dejaban. ¿Quién no te dejaba? No es que te lo dejaban, mira. En la casa jamás se te cerraron las puertas. Mira, cuando yo me operé hace 3 años atrás de los ojos, ¿estuviste presente? ¿Sí? ¿Estuviste en la operación? ¿Sí? ¿Te cerré la puerta? No, no. ¿No te cerró la puerta? Hicimos un bingo, ¿me apoyaste con el bingo? Sí. Y se agradece. Sí, eso. Te invité para el cumpleaños de mi hija. Nos fuiste. Después nos reencontramos. Y me dijiste que nos fuiste por un regalo. Con mi mamá no pasamos muy buena infancia. Recuerda que nosotros con mi mamá teníamos que ir a pintar árboles para tener alimento. En las Navidades no teníamos. Y todavía me recuerdo un episodio bien concreto. No sé si te acuerdas de Navidad. ¿Te acuerdas que la Daniela tenía 4 años? Tú le prometí una muñequita chiquita. Y la Daniela llevaba 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 12 de la mañana, 13 de la mañana. Y todavía la estoy esperando. Y todavía la está esperando. Nunca, nunca te cerré las puertas de mi casa. Jamás. De hecho, yo mismo te dije, conoce a mis hijas. ¿Sabes cuántos hijos tengo? ¿Sabes cuántos hijos tengo? Tres. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo los nombres, no me acuerdo. ¿Te cerré las puertas? No, no. Nunca te cerré las puertas. Las puertas. Mi madre, mi abuela y mi abuelo son los que lo ayudamos. Somos profesionales actualmente. Sí. Gracias a ellos, no recibí ni... Lo felicito. No recibí. Mira, la ayuda paterna, la enseñanza paterna que yo tuve, la tuve con mi abuelo. Sí. Que legalmente, en sangre, no era mi abuelo, porque era la pareja de mi abuela. Y ella me enseñó a ser honrado, a tener valores, esto y este otro. No teníamos cosas materiales, pero lo enseñaron. Que en la vida hay que luchar, que en la vida hay que lograr cosas. Eso enseñé de él. Y eso soy quien soy ahora. Si no, está bien, me alegro. Y yo te dije, hace dos semanas atrás, yo estuve separado alrededor de seis meses. Seis meses con mi esposa. Llevo quince años. Nunca de esos seis meses, nunca me olvidé de mis hijos. Jamás yo llegué a una mediación. Le dije a la mediadora, me dijo, me preguntó a mí. ¿Qué días quiere tenerlo usted? ¿Sabe qué, señorita, media hora? Yo el problema que tengo, lo tengo con mi señora. No lo tengo con mis hijos. Jugamos miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. La iba a buscar. Nunca le faltó una colación. Nunca me olvidé de ser papá. Cosa que tú nunca me enseñaste. Me enseñó mi abuelo que no era mi abuelo. También que cometí un error, te lo reconozco. Hace seis años, hace seis años, estaba trabajando, conocí a una señora. Y después tuvimos que entablar una conversación. Y preguntándolo cómo me llamaba yo, cómo se llamaba ella. Y ella me dice, no, es que mi hija se llama tanto. Yo le dije, uh, qué raro. Porque la apellida de nosotros es como un poco corto. ¿Qué ha pedido Núñez? Entonces le puedo preguntar, ¿le puedo preguntar quién es el papá? Nemesio Núñez. ¿Te acuerdas de La Paloma? Sí. ¿Has hecho algo por ella? ¿Ah? ¿Has hecho algo por ella? Pregúntale cuántos hijos tiene. Me acerqué, me acerqué a ella. Pregúntale cuántos hijos tiene. ¿Cuántos hijos tiene? Me acerqué a ella y todo lo que más pude hacer con ella. Y ella, ¿cómo se llama? Me rechazó. Me rechazó. Caballero, parece que todos sus intentos son bien pocos. ¿Cuántos hijos tiene? Trece. ¿Trece? Una fallecida. Que pidió a última hora que tú la fueras a ver al hospital porque estaba desahuciada y que yo misma te avisé. Y la busqué en todos los hospitales. Y la apuesto la respuesta. Hizo todo lo que pudo, pero no pudo. Pero la busqué en todos los hospitales. Trece hijos. Era tan fácil como llamar a mi tía para que ella te diera el contacto. ¿Con cuántos hijos se comunica? De los trece. Hay como cuatro o seis. Cuatro o seis. Está clarito. A veces. A veces. Sí. O sea, con ninguno. No, con casi cuatro que no me relaciono. Que me llaman, lo llamo, busco, trato de... Trata, porque usted todo lo trata. Así he escuchado. Desde que se abrió esta sesión, usted trata. Y no le resulta. Si cometió errores, lo reconozco. No, no son errores. No son errores. No son errores. Error sería que yo creyera que esto es café cuando en realidad es té. Eso es un error. Si yo decido tomarme el té sabiendo que es té, no es un error. Es una decisión. Cuando usted decide olvidar a sus hijos sabiendo que son sus hijos, es una decisión, no un error. Le vamos a pedir a la señora Adriana, que viene testigo de parte de ustedes, que ingrese para escuchar qué es lo que tiene que contarnos de esta historia. Buenas tardes, Itacán, Gloria. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bueno, yo vengo a testimoniar todo lo que han dicho mis sobrinos. Sobrino, que es una palabra muy grande. Ahora a mí me siento muy orgullosa de ellos por haber nacido en nuestra familia. Y a este señor le queda muy grande la palabra papá, porque se ha dedicado solamente a ser hijos y no a educarlos, ni a criarlos, ni siquiera a darle un poco de afecto. ¿Usted es la tía materna? La tía materna. ¿Hermana de la mamá? Sí, sufrí las vivencias de mi hermana. Sufrió mucho. Y ella lo único que quería en su vida era ver que se le hubiera dado el divorcio, cosa que él nunca lo quiso. Mi hermana se murió con esa angustia de haberse querido casar con mi cuñado, que es mi cuñado. Que tiene ahora el padre y sus otras dos hijas. ¿Y cuánto tiempo estuvo con él? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo estuvo con él? 29 años lleva. Tiene dos hijas con él. O sea, ¿se separó este caballero? Claro. Y ahora tiene la cara, la cara, y te miro de frente, Nemesio Núñez, de venir a exigir algo que ni siquiera ha sido capaz de poner un peso. Ni siquiera un gran... ni la palabra, ah, que significa amor para tus hijos. Y lo único que quiere es ser plata. No, no, no me digas nada. Dígame, señora Adriana, de aquí en adelante. Lo único que quiere es ser plata. Y eso, moralmente, no le corresponde en absoluto. En absoluto le corresponde. ¿Su hermana en algún minuto demandó a este caballero por precios de alimentos? Muchas veces lo demandó, pero nunca se presentó. Tiene incluso hasta certificado. Negaba el domicilio. ¿Nunca era un panegre de domicilio? Sí, sí. Incluso hay un audio también donde te van a solicitar. Y me dijiste, Antonio Machado, tanto. Y cuando fueron a ver el tema del divorcio, no coincidía la dirección. Y de hecho, buscándola hasta por Google Maps, tampoco coincidía. Y después te llamé, no me contestaste, no me contestaste. Hace poquito te llamé, tú estás beso. Y ahora solicitando más encima que no querías que yo me presentara de testigo. ¿Por qué? Porque sabes que yo conviví con mi hermana y tuve las vivencias de que tú le hiciste mucho sufrir. Por algo te dejó. ¿Sufrir de qué? Sí. Por algo te dejó. Le dejabas 500 pesos y quería hasta postre. ¿Y por qué? Porque mi mamá vivía con ella y la ayudaba. Y mi hermana se moría de hambre por comprarte un bistep para cuando tú llegaras. No. Bien claro, yo a ella siempre le decía, Eri, vámonos de aquí, vivamos nuestra vida. ¿Y qué pasó cuando te la llevaste a vivir que estaba Andrés chiquitito? ¿Qué pasó? Incluso estaban muy cerca de ahí de la casa. Sí, sí. ¿Y qué pasó? Andrés, ¿lo puedes decir tú, por favor? ¿Qué pasó en esa oportunidad? Ya, ¿y por qué nos fuimos donde mi abuela? ¿Por qué dónde nos fuimos donde mi abuela? Porque no teníamos dónde después vivir a donde ir a vivir. Porque de ahí nos salíamos del sitio. Ya, y nos fuimos a la casa de mi abuela. Después de ahí yo también le dije varias veces, Eri le dijo, vámonos de aquí, vámonos de aquí, tratemos de buscar y arreglar lo que realmente queríamos nosotros, estar solos. Pero no lo hacías. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De que ella nunca quiso, no cómo voy a dejar a mi mamá, cómo voy a dejar a mi mamá sola. Sola no iba a quedar. Sola no iba a quedar. No iba a ser la abuela y no estaba sola. Claro, no, está bien. Sí, por eso eso mismo yo también le decía lo mismo, que de que sola no iba a quedar. ¿Cuánto tiempo estuviste afuera cuando estuvieron arrendando? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo duraron afuera? ¿Afuera durábamos cuánto? ¿Como dos años? No. No, está equivocado. Está súper equivocado. Es que para él los años no pasan. No, está súper equivocado. Porque han pasado 34 años y para él ha sido poco. Sí. Poco. Alarga episodios que no son. Es risorio. ¿Te acuerdas cuando le pegaba a mi mamá? Sí. ¿Cuando yo le pegaba a tu mamá? Yo nunca le pegaba. Y después yo me iba con mi mamá. Y yo me iba con mi mamá en Almendro. No. ¿En la casa de mi abuela? No. ¿No le pegaba? ¿Nunca? No, Andrés. Ahí está sobre equivocado. Ni menos igual que a ustedes. Nunca tampoco los toqué. Nunca. ¿Nunca me dejaste la casa? ¿Ah? ¿Nunca piedraste la casa? Sí, lo hice cuando tenía rabia. Sí, cuando tenía rabia. Estaba disfrutado. ¿Tú sabes qué? Sí. ¿Tú sabes que lo que le decían de Nanta al psicólogo parece que era? Sí. Yo no tengo un día, un día de haber vivido contigo. Me acuerdo que un día yo, porque cuando chica yo pasaba muy hospitalizada. Sí. Me fuiste a buscar tú con mi mamá. Salí de alta. Y la chica, una enfermera, no me acuerdo quién era, me regaló unos zapatos de charol rojo. Y me quedaron grandes. Me acuerdo de eso. Mi mamá dice, en su momento cuando lo hablaba, me dijo que no tenía más yo más de dos años. Imagínate, me acuerdo de eso, me acuerdo cuando a piedras vas la casa, pero no tengo un día de haber vivido contigo, te lo juro por Dios. No tengo un día, un día que me haya hecho un abrazo, un beso y que hayamos estado viendo tele. Y a mí siempre me dijeron, por eso yo no podía entender cómo podía haber sido así. A mí siempre me dijeron que yo era tu princesa, que a la niña no le podían meter ruido, porque si lloraba la princesa, le llegaba a mi hermano. Siempre me inculcaba a mí, jamás me hablaron mal de ti. Yo solamente lo que tengo en mi memoria son los recuerdos que yo tengo. Pero, no sé si, por algo que pasé, que no sé, bloqueé toda mi vida contigo. Pero yo, ¿cómo decir? Hice todo lo posible. Trata, trata, trata. Pero no lo hiciste. Hice todo lo posible de estar con ustedes. Pero no me dejaron cuando estaba más pequeño. Si a mí me cierran la puerta. No, eso no te me voy a aguantar. Estaba cuando incluso, todavía me acuerdo, de que cuando yo una vez en la noche leía dejarle cosas, ¿quién estaba en la ventana ahí? Pero déjate de pensar. Ey, tengo 34 años. Ah, correcto. Te estás acordando de un episodio. No, hay muchos más episodios que incluso... Un episodio me estás hablando de un día de la ventana que me llevaste un par de jaleas. No, no jaleas. Me acuerdo. Por eso te digo, me acuerdo de ciertas cosas. Y de cosas malas. Yo me acuerdo de muchas cosas, también me acuerdo. Que ustedes no se acuerdan, no hay otra cosa. Por eso me llama la atención. Yo misma me hago la pregunta, ¿por qué bloqueé toda mi vida contigo? Aún pensé que fueron cuatro, casi cinco años. Las bloqueé, no tengo idea por qué. Una razón bastante hoy. ¿Por qué? Porque le duele el alma. Independiente que te hayas separado de mi mamá, independiente que hayas terminado, tu vocación como padre tenías que haberla ejercido. Y nunca lo hiciste. Claro, no lo hiciste. Está bien, está bien. Y no lo hiciste. De hecho, hace dos semanas estuvimos con una conversación. Sí. Esta misma conversación la tuvimos contigo. ¿Qué te dijimos? Mira, ¿sabes qué? Nosotros podíamos hacer borrón y cuenta nueva. Y puedes acercarlo nuevamente a nosotros. Te abrimos las puertas. Empiezas a conocer a tus nietos. Te dijimos eso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, me dijeron eso. ¿Qué haría el común de la gente? No, es que este me la hizo, me la paga. Don Nemesio. Esta me la hizo y yo se la doy. Don Nemesio, usted ha repetido varias veces. Estoy consciente de lo que hice. Me equivoqué. E infinitas veces fue un error, entre comillas. ¿Cómo repara un error? Porque si yo tengo conciencia que hice algo mal, que mi acto dañó a alguien, uno esperaría, si ese arrepentimiento es real, que uno repare ese daño, de alguna manera. ¿No piensa usted que quizás, dejando en paz a sus hijos en la casa que su madre adquirió, con el fruto de su esfuerzo y sacrificio, sola, sin ni una ayuda suya? ¿Sería una forma de reparar el daño que sus hijos tienen por el olvido que usted incurrió? Yo les digo, sinceramente, me duele. A ellos les duele más. Me duele, sí, estar mal con ellos. Me duele que son mis hijos. Es consecuencia de sus actos, lo que está pasando acá. Nadie más que usted responsable. ¿Cómo se llama? Yo en este momento, yo estoy mal, yo necesito. Sus hijos estuvieron mal y necesitaron. Y usted no se acortó. Así que qué pena por usted que esté mal, pues, caballero. Algo habrá hecho que ahora está cosechando, ¿no? E inclusive ese mismo día cuando hablamos. ¿Cómo compensa a sus hijos el tremendo daño que les hizo para toda la vida? Porque esto no hay tiempo atrás. El tiempo que usted no estuvo no se recupera. El daño que usted le hizo, sus hijos van a seguir viviendo hasta el último día de su vida con esa herida en el corazón. Y el olvido de su hija tiene una sola razón. El tremendo dolor que esos recuerdos le producen. ¿No cree usted que dejándolos tranquilos en la casa de su madre en algo repara el daño que usted provocó? Bueno, por último, ¿cómo se llama? Ellos tendrán que ver también si hay un video como en el estado que yo estoy viviendo ahora. ¿Usted vio algún video del estado en que vivieron sus hijos durante el tiempo que usted los olvidó? No, no lo vi. ¿Usted vio cómo lloraban sus hijos cuando esa Navidad no llegó usted a verlos? No, obvio. Entonces, ¿por qué va a ver un video de su sufrimiento si usted no fue capaz de ver el sufrimiento de sus hijos? ¿Acaso su sufrimiento es más importante que el de sus hijos? Yo no sé. Si está, Carmen, yo en estos momentos... Lo intenta, me imagino. Trata. ¿Cómo se llama? Yo quiero solamente estar tranquilo, estar en paz. Si quiere estar en paz, esté en paz con su conciencia. Porque yo creo que conciencia tiene, ¿o no? Sí. De que abandonó y olvidó a sus hijos durante muchos años. Si quiere estar en paz con su conciencia, deja a sus hijos en la casa de su madre tranquilos. Yo vengo por último a pedir lo que me corresponde a mi dama. O sea, no hay conciencia. No hay conciencia del abandono ni tampoco hay revisión de la culpa. Y la pensión de viudés que necesito también. Pensión de viudés. Pensión de viudés. ¿A quién le está pidiendo pensión de viudés? Ay, Dios mío. Es una legal que hay, creo, ahora. ¿Cómo se llama? Es definitivo. ¿A quién se la quiere pedir? ¿Quiere debatar a sus hijos de pensión de viudés? No, no a ellos. ¿A quién? ¿Cómo se llama lo que está dispuesto en la ley? En la ley estaba dispuesto que los padres deben alimentar a los hijos. Un tribunal le ordenó a usted alimentar a sus hijos. Pero usted no la respetó. Ni cumplió con la ley. ¿Por qué ahora le interesa la ley? Porque la ley tendría que respetar sus peticiones si usted no respetó las peticiones de sus hijos ni la orden de un tribunal. ¿Qué más puedo hacer? Sita Carmen Gloria. Tratar de redimir en algo todo lo que ha hecho. Dejar a sus hijos tranquilos en la casa. Tratar de cumplir una de las cientos de obligaciones que no cumplió. Una. Y yo por lo menos estoy mal. Yo necesito... Sus hijos se estuvieron mal mucho tiempo y necesitaron mucho tiempo. Y a usted no le importó. ¿Cometió un error eso? No, es un error. Ya se lo dije. Y cuando uno tiene conciencia de que cometió un error, si uno realmente tiene conciencia, si a uno realmente le importa haber cometido ese error, uno trata de subsanar ese error. De reparar ese error. Insisto. Repare ese error dejando a sus hijos tranquilos en esa casa. Si no, su conciencia de error y su supuesta arrepentimiento no vale nada, porque lo sigue dañando hasta el día de hoy. A tres meses de la muerte de su madre, usted está aquí pidiendo herencia. Sigue dañándonos. Yo les digo sinceramente, me duele. A ellos les duele más. Me duele, sí, estar mal con ellos. Me duele que son mis hijos. Es consecuencia de sus actos lo que está pasando acá. Nadie más esté responsable. Yo en este momento, yo estoy mal, yo necesito. Sus hijos estuvieron mal y necesitaron. Y usted no se acortó. Así que qué pena por usted que esté mal, pues, caballero. Algo habrá hecho que ahora está cosechando, ¿no? E inclusive ese mismo día cuando hablamos... Espéreme. ¿Cómo compensa a sus hijos el tremendo daño que les hizo para toda la vida? Porque esto no hay tiempo atrás. El tiempo que usted no estuvo no se recupera. El daño que usted le hizo, sus hijos van a seguir viviendo hasta el último día de su vida con esa herida en el corazón. Y el olvido de su hija tiene una sola razón. El tremendo dolor que esos recuerdos le producen. ¿No cree usted que dejándolos tranquilos en la casa de su madre en algo repara el daño que usted provocó? Bueno, por último, ¿cómo se llama? Ellos tendrán que ver también si hay un video como en el estado que yo estoy viviendo ahora. ¿Usted vio algún video del estado en que vivieron sus hijos durante el tiempo que usted los olvidó? No, no lo vi. ¿Usted vio cómo lloraban sus hijos cuando esa Navidad no llegó usted a verlos? No, obvio. Entonces, ¿por qué vamos a ver un video de sus sufrimientos si usted no fue capaz de ver el sufrimiento de sus hijos? ¿Acaso su sufrimiento es más importante que el de sus hijos? Yo no sé. Si está Carmen, yo en estos momentos... Lo intenta, me imagino. Trata. ¿Cómo se llama? Yo quiero solamente estar tranquilo, estar en paz. Si quiere estar en paz, ten paz con su conciencia. Porque yo creo que conciencia tiene, ¿o no? De que abandonó y olvidó a sus hijos durante muchos años. Si quiere estar en paz con su conciencia, deje a sus hijos en la casa de su madre tranquilos. Yo vengo por último a pedir lo que me corresponde a mi dama. O sea, no hay conciencia. No hay conciencia del abandono ni tampoco hay remisión de la culpa. Y la pensión de viudés que necesito también. Pensión de viudés. Pensión de viudés. ¿A quién le está pidiendo pensión de viudés? Ay, Dios mío. Es una... Esta legal que hay, creo, ahora. Eso es... ¿Cómo se llama? Es definitivo. ¿A quién se la quiere pedir? ¿Hm? ¿Quiere debatar a sus hijos de pensión de viudés? No, no a ellos. ¿A quién? Es como se llama lo que está dispuesto en la ley. En la ley estaba dispuesto que los padres deben alimentar a los hijos. Un tribunal le ordenó a usted alimentar a sus hijos. Pero usted no la respetó. Ni cumplió con la ley. ¿Por qué ahora le interesa la ley? Porque la ley tendría que respetar sus peticiones si usted no respetó las peticiones de sus hijos ni la orden de un tribunal. ¿Qué más puedo hacer? Sita Carmen Gloria. Tratar de redimir en algo todo lo que ha hecho. Dejar a sus hijos tranquilos en la casa. Tratar de cumplir una de las cientos de obligaciones que no cumplió. Una. Y yo por lo menos estoy mal. Yo necesito... Sus hijos estuvieron mal mucho tiempo y necesitaron mucho tiempo. Y a usted no le importó. ¿Cometió un error eso? No, es un error. Ya se lo dije. Y cuando uno tiene conciencia de que cometió un error, si uno realmente tiene conciencia, si a uno realmente le importa haber cometido ese error, uno trata de subsanar ese error. De reparar ese error. Insisto. Repare ese error dejando a sus hijos tranquilos en esa casa. Si no, su conciencia de error y su supuesta arrepentimiento no vale nada. Porque los sigue dañando hasta el día de hoy. A tres meses de la muerte de su madre, usted está aquí pidiendo herencia. Sigue dañándolos. De hecho, señorita, tuvimos una conversación hace tres semanas, dos, tres semanas aproximadas. Y gracias a Dios y afortunadamente ambos somos profesionales. Ambos tenemos nuestra propia casa. Ese departamento que es de mi mamá. Nosotros hemos tratado de ayudarla por la enfermedad que ella tenía. No sabe cuánto luchamos. Cuánto nos dejamos de dormir por eso. Yo creo que nadie podría tener la arrogancia de decir que sabe en algo lo que usted carne propia vivió y lo que su hermana vivió. Pero sí, habemos muchos hijos en este país olvidados por los padres. Y creo que hay vivencias similares en todos y cada uno de ellos. Así que sí puedo empatizar con lo que está sucediendo. Una de las cosas que hablamos hace tres semanas, yo estoy haciendo todo esto porque yo a mi mamá se lo prometí un día antes que ella falleciera. Porque yo sé que ella no se quería ir porque estaba en este juicio pendiente. Dije, ándate tranquila, yo voy a hacer todo lo posible para que él no tenga que tocar nada. Y se me fue. Entonces ahí le dije, tú el día de mañana vas a estar más viejo. Nadie sabe de la forma que vas a terminar tus últimos días. Si quieres, si tú cedes esta parte, lo que legalmente te corresponde, pero moralmente no, nosotros podemos estar ahí. Y te lo dije de corazón. Eso te lo dijimos. Es una forma de reconciliarse con ustedes. Nosotros podríamos haber estado ahí. Y dije, ya hijo, no se preocupen, lo voy a pensar. La próxima semana voy a tu casa. Esa semana pasó, llamábamos por teléfono, no contestó hasta que me contestó. El viernes pasado. Hola, te estoy llamando, ¿sabes qué? Por la respuesta que nos tienes pendientes. No, ¿sabes qué? Yo necesito plata. Entonces le dije, ¿estás cambiando a tus hijos por plata? No, no lo estoy haciendo, es que necesito. Yo te dije, si tú no cedas nosotros, nosotros vamos a estar contigo y hacer borrón y cuenta nueva. Nosotros vamos a estar contigo. Y te lo digo en tu cara. Lo iba a hacer porque se lo prometí a mi mamá. Que iba a hacer todo lo humanamente posible para que ella estuviera tranquila y nosotros también. Porque en estos momentos nosotros no queremos vender el departamento. Porque está la pareja de mi mamá que estuvo 28 años con ella, que estuvo en su último día y esta vive mi hermana con sus dos hijas. Nuestro interés no es vender. Pero si el día de mañana, si posiblemente por equimotivo a mi hermana le salga a la casa, el José en algún momento, porque él es joven, puede rehacer su vida, que nadie sabe lo que pueda pasar. Que esté la decisión en nosotros qué hacer. Y no estar golpeándote la puerta a ti en decirte, ¿sabes qué? Queremos hacer esto. E inclusive que tú mismo te pase algo y que tus otros 10 hijos tengan que ver en algo que ni siquiera lo conozco. En algo que ni siquiera saben ellos que nosotros existimos o que mi mamá existió. Es justo. Es justo. Es justo. Yo al menos no sé qué pensar. Nunca. Parece que nunca has sabido. Antes de haber adquirido algo por tus propios medios y no haberte venido ahora en este momento, que la única forma que te puedan dar plata a tus hijos es haciéndolos encalillarse de nuevo a ellos. Porque como te dijeron, el departamento no se va a vender. Y aquí yo tengo una grabación. Yo no llamé, me llamaron. Tú dijiste que no te importaban las cosas materiales. Y ahora, ¿por qué sigues en esa? A principios de año, cuando nosotros empezamos el trámite de la separación. ¿Por qué no trabajaste para tu futuro? Tú tenías que haber trabajado como hombre. Estoy escuchando. Para tu futuro. A principios de año, nosotros tuvimos la audiencia. No, no, no. A principios de año tuvimos el dinero para pagar un abogado particular y empezar todos los trámites. El divorcio. El divorcio y que no fuera por la municipalidad, que es mucho más engorroso. Te necesitamos notificarlo. Te llamé. Fui a tu trabajo, o sea, a la esquina donde trabaja. No estabas, te llamé. Memo, por favor, dame tu dirección. No, no la voy a dar. Yo, es que no me voy a presentar. No quiero que te presentes. Dale la dirección para que te puedas notificar. No. Y en algún momento, aquí yo tengo la grabación. Te pregunto, ¿qué quieres? ¿Quieres quedarte con el departamento de mi mamá? ¿Y sabes lo que me dices tú aquí? No. A mí no me interesa nada material. Yo vivo mi vida. Y ahora esto. ¿Pero es que esto yo no lo hice yo? ¿Cómo? Yo no llamé. Yo no llamé para acá. Antes de venir para acá, te dimos la oportunidad hace dos o dos o tres semanas. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue mi mamá? Había, creo, un archivo aquí. Y no sé por qué. No habríamos llegado en esta instancia aquí. Si tú es, lo habrías dado una buena respuesta la semana pasada. Yo dije, aunque tenga que poner la cara en televisión, voy a hacer hasta lo imposible. Hasta lo imposible. Para que mi mamá estuviera tranquila. Y como yo le prometí en su lecho de muerte, iba a hacer todo lo posible. Y no me importa estar frente a una cámara de televisión, demostrando lo que nos pasó. Solamente te pido conciencia. Me estás exigiendo algo que nunca pusiste nada. Nada, nunca pusiste nada. Y si se hicieron las cosas al revés. Pero ya no fueron al revés. Pero si se hicieron sido al revés. Bueno, probablemente no habríamos estado aquí. Claro. Es lo más lógico. Si las cosas habrían sido al revés y si un buen papá... No sé, miles de otras cosas. No habríamos estado aquí, ni siquiera estaríamos conversando. Cuando te casaste con mi mamá, después ya supo mi mamá que tenía dos hijos más. Ella lo sabía. Ella lo sabía. Sí, lo sabía. ¿Vas a casar con dos hijos? No. Sí, lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Aunque lo hubiera sabido, nada cambia la historia. Sigue siendo usted el mismo padre irresponsable y que aparece en el peor momento a sacar provecho solo para sí, sin mirar a sus hijos. Sigue siendo el mismo hombre irresponsable sexualmente que tiene hijos y los vota. Trece hijos. Ha dañado trece vidas. Trece hijos tiene. Y le importa nada. Si sumamos a las madres de esos hijos, que deben ser al menos unas cinco más. Ocho. Ocho. Veinte vidas que dañó solo usted. Esa es su conciencia con la que usted quiere estar tranquila. No le va a alcanzar la vida para dejar tranquila su conciencia con su forma de actuar. Embarazando mujeres, dejando hijos, quitándole los pocos bienes que les quedan. ¿Esa es su conciencia? No sé, señorita. Yo... Me imagino. Si no sabe ni dónde está parado, parece. Y ahora tiene otro conflicto con la hermana que falleció su papá y su papá tiene un terreno también. También quiere quitarse. Y también tiene otro conflicto. Doña Adriana, ¿hay algo más que nos quiera contar? No, señorita. Ya los niños lo han dicho todo ya. Muchas gracias. Tendría que decirle muchas cosas más, pero... Me imagino. Debe haber mucho más. Ya no se puede ya. Mucho más. Pero él, como dice, que él trata, trata que por lo menos ahora trate de hacer y dejar a los niños de mi paz y con lo que les corresponde. Y es que se bañe en su propia agua, como lo ha hecho todos estos años. Uno cosecha lo que siembra. Así es. Él perfectamente podría tener lo que él quisiera. Él trabaja para él. Él no tiene el niño a cargo ni pensé. Muchas gracias, señora Adriana. Hasta luego. Vamos a pedirle a Luis Hernán Guerra, que también se sume a la conversación. ¿Con quién vive usted? ¿Yo? Vivo con una persona que fuimos pareja, pero ahora somos amigos, no somos pareja. Somos amigos nomás. Convivimos, pero aparte. Ella vive su vida, yo vivo la mía. O sea, está solo. Claro. ¿Pero en el mismo departamento? En el mismo departamento, sí. ¿Y en dónde duerme? En el sofá. ¿La tiene? ¿Yo? 61 años. ¿Usted sabía que su hijo Andrés, a qué edad tuviste tu casa? A los 24 años. Podemos ver las diferencias de cómo son los valores y la estructura de las personas. Cómo finalmente tenemos un ejemplo de hijos que lograron tener valores con una madre, con un abuelo, con incluso la pareja que también representó una imagen paterna que los guió. Oye, esta lustra que están dando, ni siquiera es por ellos. Es por la mamá. Es porque se lo prometieron a la mamá, pero también porque tienen una conciencia tremenda de que esta pareja, que nunca logró casarse con la madre, la acompañó durante 28 años. Y porque una de las hermanas, no hija suya, o sea, adiós, vive en esa casa, vive en ese departamento. Y están protegiendo ni siquiera sus propios intereses, están protegiendo los intereses de terceros que eran cercanos a la madre y que formaban parte del círculo de cariño de la madre. Y la conciencia se genera con moral y la moral cómo se construye a través del lazo, a través de lo que nosotros nos enseñan. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que hoy día la situación en la cual está esta familia es muy dura. Sobre todo pensando en la partida que fue hace apenas tres meses. Pero más allá de enfocarme en el señor Núñez, quiero hablar con ustedes. Quiero que, tal como conversamos antes, veamos las grandes posibilidades que le dio la vida. Que hablábamos, ¿fue bueno que el señor Núñez se haya ido? Sí. ¿Y por qué sí? Sí. Porque solamente tengo el ejemplo del hecho de que él no estuviera en nuestra vida, ser la persona que soy. Y que ustedes no son parte de esos trece hijos que las vidas que construyeron. Hoy día ustedes construyeron una vida con hijos. Una vida que tienen un clan. Que ustedes se cuidan y se protegen. Eso es lo importante. Y aquí demostramos una cosa más importante todavía. Que papá y mamá no es el que nos procrea. Porque por procrear, podemos procrear trece personas. Y nunca relacionarnos. Pero finalmente, el que es papá y mamá es el que está ahí. El que está ahí, el que se preocupó, el que estuvo usted con sus enfermedades. En donde usted es su recuerdo. Por eso quiero que se enfoquen en ese recuerdo de la señora Erika. En ese recuerdo de la señora Erika. ¿Cómo los quería? ¿Cómo los cuidaba? ¿Cómo los protegía? ¿Cómo quería a sus nietos? Esos son los recuerdos que ustedes van a tener la fuerza suficiente para recordarla. Simplemente, aquí está el procreador. Pero sus lazos familiares los tiene usted. Hoy día no los acompaña su abuelo. Hoy día no los acompaña su yaya. Hoy día no los acompaña su mamá. Pero hoy día usted se acompaña entre ustedes. Y no solamente ustedes. Porque ustedes tienen más hermanas. Sí. Y esas hermanas son hermanas de ustedes. A pesar que son medias hermanas. Pero en realidad son hermanas, ¿o no? No, son nuestras hermanas. Son nuestras hermanas. Y don José, ¿quién es para ustedes? Una persona que nos entregó mucho cariño. Que hizo la figura de papá en la casa. Que para los días del papá él estaba ahí. Porque él nunca estuvo. Y esto va para ti, Andrés. Vive el duelo. No te lo guardes. No te lo guardes porque yo sé que tú te estás conteniendo. Yo sé que tú te estás guardando. Yo sé que estás tratando de ser ese papá fuerte ante tus hijos. Y que tus mismos hijos te explicaron que había que llorar la partida. Apóyate en ello. Apóyense en ustedes. Porque la mejor manera de vivir el duelo es que te duela. Y desde ahí viene la reconstrucción. Señor Núñez. Yo sé que usted tiene un objetivo claro. Usted me habla que tiene necesidades. ¿Usted desayunó hoy día? ¿Desayunó? No. ¿No? ¿Almorzó? Un poco. ¿Pero cuando tiene hambre, qué es lo que hace? Lo que hace sí. Hago algo que pueda hacer. ¿Pero come? Come, sí. Claro. Porque nosotros cuando tenemos la necesidad de comer, comemos. También pasa lo mismo con las emociones. Cuando nosotros tenemos realmente esa necesidad. Tal como cuando está y suena el estómago de hambre. Está la necesidad de poder estar con las personas que nosotros queremos. Cuando uno quiere, pues. Hoy día usted. Simplemente lo que están hablando. Estas personas que están acá. Porque no sé si son su hijo. Es simplemente el hecho que usted venga un ápice de humanidad. Y humanidad que significa el que podemos ser empáticos con las otras personas. Muchas gracias, León. Mucho éxito. Gracias. Antes de estar en la explicación técnica... Que esto sirva como un llamado de alerta. He recorrido el país conociendo la realidad de muchos chilenos. Y muchos aún tienen la creencia de porque están separados hace mucho tiempo. De porque no saben dónde está su expareja, su ex marido, su ex mujer. De porque ya han rehecho su vida con nuevas parejas. Creen que ya no están casados. En Chile el matrimonio termina solo por tres razones. Si no he tramitado ni el divorcio ni la nulidad, aunque viva en un extremo y en otra persona, en el otro extremo del país, aunque hayan pasado 30 años, como en este caso, sigue existiendo el matrimonio. Mientras exista el matrimonio, siguen existiendo todos los derechos y obligaciones que derivan del matrimonio. Entre otros, entre muchos otros, el derecho de herencia. Por ley, el cónyuge es heredero legal. Y le corresponde el doble de la porción de cada hijo y no menos del 25%. Así reza nuestro Código Civil. La casa es el único patrimonio que hay en el matrimonio que Donde Nemesio y su madre contrajeron hace 38 años. No, mi mamá la obtuvo hace 5 años. No, en el matrimonio ocurrió hace 38 años. El único bien en 38 años de matrimonio que se adquirió durante la vigencia del matrimonio, la casa. La casa, la escritura de la casa, es del año 2017. Usted, en los mismos 38 años, no adquirió ningún bien. Ninguna casa, ningún auto, ningún terreno, ni derechos, ni ahorros, nada. Una mujer sola, sin la ayuda absoluta del padre de sus hijos, adquirió una casa. Con su trabajo, con su esfuerzo, sacó adelante a dos hijos, que usted también ayudó a procrear, pero los crió sola. Esa casa, la señora, la adquirió en virtud del artículo 150 del Código Civil. Y aquí viene otro prejuicio, otro malentendimiento en nuestro país. El artículo 150 del Código Civil es el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, que al minuto del divorcio o del término del matrimonio, ella puede optar entre sumar ese patrimonio reservado a los bienes sociales y repartirse mitad y mitad a los gananciales, o a conservar su patrimonio reservado y no participar de los gananciales de la sociedad conyugal. Pero cuando fallece, esta casa es parte del patrimonio del cónyuge fallecido. Y por lo tanto, es heredable por el cónyuge que sobrevive. Su madre tuvo dos hijos producto de este matrimonio, pero tuvo dos hijos más de una actual de la arca. Entonces, tiene como herederos cuatro hijos y un cónyuge. Como al cónyuge supuestamente le corresponde el doble de la porción de cada hijo, tendríamos que dividir la herencia por seis y el caballero se quedaría con dos sectos de la herencia. Pero la ley le garantiza que al menos el 25% es del cónyuge y el resto de los hijos. Esa es la forma en que debiera repartirse esta herencia hasta lo que hemos explicado. El valor total de la propiedad a él le correspondería el 25%. Legalmente, moralmente, creo que difícilmente alguien de los que estamos en esta audiencia y alguien de los que está viendo tendría argumentos para defender este 25%. Y como yo no los tengo, como yo no los encuentro, y como sé perfectamente lo que es que un padre abandona a sus hijos, y sé perfectamente cuánto duele, y como su apatía con sus hijos me duele en el alma, porque lo que cuenta su hija de cuando vio morir a su madre, de cuando le prometió mil cosas en el hecho de muerte, me hace recordar mi propia experiencia. Yo intentaría, señores, artículo 968 del Código Civil, causales de indignidad. ¿Sabe lo que es ser indigno? No apto para suceder a alguien, no poder heredar a alguien. ¿Son indignos de suceder al difunto como herederos? Número 3. El consanguíneo dentro del sectorado, inclusive en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Mi mamá está catalogada que se con el 75% de discapacidad también antes de fallecer. Entre los cónyuges existe el deber de socorro. ¿Sabe lo que es el deber de socorro? No. Se traduce en el deber de pagar alimentos. La señora nos demandó de alimentos. Usted nunca pagó. La señora tenía una incapacidad. Usted nunca la ayudó. Usted nunca pagó una pensión de alimentos. Usted nunca pagó un peso. Usted nunca ayudó a su familia. Tenemos la opción, un resultado incierto porque nadie puede asegurar el resultado de un juicio, le alegaron a un tribunal la causal de indignidad respecto a usted y tener una batalla judicial contra sus hijos para quitarles lo único bien que la madre, producto de su trabajo, les dejó a estos hijos. Tendrá que contratarse un abogado y iniciar un juicio. Tenemos una segunda opción. Que usted contrate un abogado e inicie un juicio de partición y demande a sus hijos para quitarles lo que la madre les dejó. Y tenemos una última y tercera opción. Que se reencuentre con esa conciencia y deje de tratar de hacer algo y tenga un último gesto de humanidad con sus hijos y los deje en paz. Y firme un contrato de cesión de derechos en favor de sus hijos y los deje tranquilos con esa casa. Si usted quiere tramitar una pensión de viudez en alguna institución, AFP o fondos de pensiones o lo que usted quiera, asunto suyo, hágalo. Pero deje a sus hijos tranquilos con esa casa. Nosotros ponemos a su disposición nuestros servicios para firmar un contrato de cesión de derechos en favor de estos hijos. Si yo deseo, ¿puedo cobrar la pensión de viudez? Puede cobrar lo que quiera de la pensión de viudez. Obviamente no a sus hijos, sino que a la administradora de fondos donde haya alguna pensión. Si es que la hay. Eso no sabemos. Ya me voy a ceder. La producción de nuestro programa lo va a citar, anotaría a firmar el contrato de cesión de derechos en favor de sus dos hijos, Erika y Andrés, por el 25% que le corresponde en la herencia de la madre. No voy a ceder. Mañana mi mamá está de cumpleaños. Sí, está ahí que está de cumpleaños. El mejor regalo. La tranquilidad para el José, que él se esforzó, estuvo ahí. Faltó muchas veces de su trabajo. Sí, está bien, hijo. Eso lo entiendo. Porque está en su enfermedad. Esto es para él. No es para nosotros. Vamos a poner todo el empeño para que esta sesión se firme en los antes. ¿Los puedo abrazar? ¿Se puede o no se puede? Si no, no. No importa. ¿Cuántas veces te pedí un abrazo? Siempre, siempre. Siempre lo he dicho. Siempre se me lo he dicho, hijo. ¿Cuántas veces durante mis 34 años te pedí un abrazo? ¿Me lo diste? Dime, ¿me lo diste? Pero sí, hija. Cuando estuvimos un lado otra vez, tiempo atrás, la casa también estuve al lado tuyo cuando me mordió el perro. ¿Te acuerdas? No, no. ¿Te acuerdas cuando me mordió el perro? Sí, sí, sí. Ya. Estaba hablando de un episodio. Punto. Punto. No. Al final. ¿No quieren encenderlo? No, no voy a ceder nada. Entonces. Como su apatía con sus hijos me duele en el alma porque lo que cuenta su hija de cuando vio morir a su madre, de cuando le prometió mil cosas en el hecho de muerte, me hace recordar mi propia experiencia. Yo intentaría, señores, artículo 968 del Código Civil. Causales de indignidad. ¿Sabe lo que es ser indigno? No apto para suceder a alguien. No poder heredar a alguien. ¿Son indignos de suceder al difunto como herederos? Número 3. El consanguíneo dentro del sectorado inclusive en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trata no la socorrió pudiendo. Mi mamá estaba catalogada que con el 75% de discapacidad también antes de fallecer. Entre los cónyuges existe el deber de socorro. ¿Sabe lo que es el deber de socorro? No. Se traduce en el deber de pagar alimentos. La señora nos demandó de alimentos. Usted nunca pagó. La señora tenía una incapacidad. Usted nunca la ayudó. Usted nunca pagó una pensión de alimentos. Usted nunca pagó un peso. Usted nunca ayudó a su familia. Tenemos la opción con resultado incierto porque nadie puede asegurar el resultado de un juicio. Le alegaron a un tribunal la causal de indignidad respecto a usted y tener una batalla judicial contra sus hijos para quitarles lo único bien que la madre producto de su trabajo les dejó a estos hijos. Tendrá que contratarse un abogado y iniciar un juicio. Tenemos una segunda opción que usted contrate un abogado e inicie un juicio de partición y demande a sus hijos para quitarles lo que la madre les dejó. Y tenemos una última y tercera opción. Que se reencuentre con esa conciencia y deje de tratar de hacer algo y tenga un último gesto de humanidad con sus hijos y los deje en paz y firme un contrato de cesión de derechos en favor de sus hijos y los deje tranquilos con esa casa. Si usted quiere tramitar una pensión de viudez en alguna institución AFP o fondos de pensiones o lo que usted quiera asunto suyo hágalo pero deje a sus hijos tranquilos con esa casa. Nosotros ponemos a su disposición nuestros servicios para firmar un contrato de cesión de derechos en favor de estos hijos. Si yo deseo ¿puedo cobrar la pensión de viudez? Puede cobrar lo que quiera de la pensión de viudez obviamente no a sus hijos sino que a la administradora de fondos donde haya alguna pensión si es que la hay. Eso no sabe. Ya voy a ceder. La producción de nuestro programa lo va a citar a notaría a firmar el contrato de cesión de derechos en favor de sus dos hijos Erika y Andrés por el 25% que le corresponde en la herencia de la madre. Lo voy a ceder. Mañana mi mamá está de cumpleaños. Sí, sí, está de cumpleaños. El mejor regalo. La tranquilidad para el conce que él se esforzó estuvo ahí faltó mucho a empezar de su trabajo porque están en su enfermedad. Esto es para él no es para nosotros. Vamos a poner todo el empeño para que esta sesión se firme en los ángeles. ¿Los puedo abrazar? ¿Se puede o no se puede? Si no, no. No importa. ¿Cuántas veces te pedí un abrazo? Siempre, siempre. Siempre lo he dicho. Siempre se me ha dicho, hijo. ¿Cuántas veces durante mis 34 años te pedí un abrazo? ¿Me lo diste? Dime, ¿me lo diste? Pero sí, hija, cuando estuvimos un lado otra vez, tiempo atrás, en la casa también estuve al lado tuyo, cuando me mordió el perro, ¿te acuerdas? No, no. ¿Te acuerdas cuando me mordió el perro? Sí, sí, sí. Ya. Estaba hablando de un episodio. Punto. Punto. No. Al final. ¿No quieren encenderlo? No, no voy a ceder nada, entonces. Discúlpenme. No, no lo disculpo. No lo disculpo. Solo demuestra lo que realmente es. Lo estoy pidiendo de corazón. De corazón le están pidiendo a él, le están pidiendo que lo deje en paz. Señor, eso se gana. El cariño no es transable. Sí, sí. No, no lo sabe. Señor, no lo sabe. No tiene la más remota idea. No tiene idea. No tiene ni idea, señor, lo que está hablando, lo que está diciendo. Usted no tiene idea del dolor que ha causado. Usted no tiene idea lo que es estar parado acá a tres meses desde que se les murió la madre. No tiene respeto por el dolor de sus hijos. cuando uno conoce a un extraño que a uno le gusta, uno se toma el tiempo para enamorarlo. Porque me imagino que usted se tomó el tiempo para enamorar a las ocho mujeres que son las madres de sus trece hijos. Y eso que no hay daño, no hay historia. Cuando uno tiene a unos hijos dañados, adoloridos, no va a pasar que todo eso pase al olvido porque usted simplemente hoy quiere un abrazo. Las cosas no son así de simple. Esto no estoy pidiéndole comprar el cariño de sus hijos. No. Lo que estoy pidiendo que usted dé alguna seña de humanidad, alguna señal de que tiene algún corazón detrás de esa corbata. Porque hasta ahora, señor, usted se ha comportado como al peor de los viles. No ha criado a ningún hijo. Ha sembrado hijos por el país. Está pidiendo una herencia en la cual a usted no le costó ni un peso. Está quitándole a sus hijos el sustento que la madre se partió el lomo por dejarles. ¿Cómo me habla usted de algún grado de conciencia? ¿Cómo demuestra usted que tiene algún grado de humanidad? ¿Cómo nos pide a usted compasión por su situación si usted no es capaz de tener compasión por sus hijos ni respeto por el dolor de sus hijos? Acaban de enterrar a la madre y usted les quiere quitar lo único que la madre les dejó. y ahora quiere pretender comprar el cariño le cedo los derechos si me abrazan y si no les quito los derechos. entonces debo entender que usted sí va a firmar esa sesión. No, no, estoy diciendo de que ellos como se llama porque me den un abrazo y yo les voy a ceder. entonces debo entender que sí va a ceder esa sesión si va a firmar la sesión. Yo la voy a firmar. Si quiere recuperar a sus hijos trabaje para ello sea constante deje de tratar y hágalo. Lo vamos a citar a firmar la sesión de derechos hereditarios en favor de sus hijos Erika y Andrés. Y a ustedes les vamos a contar si realmente se concretó lo prometido y si no si usted lo ve al caballero recuérdele que tiene un compromiso pendiente con sus hijos. Y aquí cerramos las sesiones. Uno, dos, tres. Pusieron cosas que no sé yo obvio que tengo Pero, por eso que, claro, cometí errores en una instancia, en todos lados, uno comete errores, nadie está libre. Apelamos más que a su conciencia, a su corazón, para dejar tranquila a nuestra madre. Mañana puede ser el mejor regalo de ella. Mañana está de cumpleaños, hace tres meses, la sentimos mucho. Yo todavía tenía una esperanza de que él no era una persona tan fría, o que por lo menos nos quería un poquito. Pero el viernes pasado, cuando él me dijo por teléfono que él ya no quería, que lo único que quería es plata, ya me podía esperar cualquier cosa. Pero no sé, ahora me bloqueé, no sé qué me pasó. ¿Y por eso no te quería entregar los derechos? No sé, por eso le digo que me bloqueé y no sé qué había que hacer. Yo amo a mis hijos por sobre todas las cosas. Yo digo, ¿dónde tiene él el corazón? O sí, ¿qué tiene ahí el adentro? Yo pensé que iba a decir sin muchas palabras, sin justificarse tanto el que sí, lo voy a ceder. Porque es verdad, moralmente no me toca nada. Voy a ver qué puedo hacer de aquí adelante, qué más puedo pensar, porque de repente no recuerdo bien las cosas. Pero mantiene su palabra. Voy a ver. Porque si tenemos que irnos a juicio, créeme que yo, como te digo, yo se lo prometí a mi mamá su lecha de muerte. Déjenme grabar, creo que me grabe más, por favor. Mi nombre es Iris, vivo en la comuna de Maipú. Fui al programa por divorcio. Iris llevaba más de 20 años separada, de hecho. Es por eso que en octubre del año pasado decidió pedir la ayuda que tanto necesitaba. Yo llegué a pedir ayuda en el programa por una página en Facebook de mi comuna. Llamé a la señorita Sofía, que ella tiene una publicación. Le hablé por la página y me llamó inmediatamente, al otro día. Iris nos dio el contacto de su expareja. Y cuando nuestra periodista lo llamó para venir a la mediación, él no estaba muy seguro. Por eso ella recurrió a la última opción que le quedaba. Tuve que hablar con la pareja que él tiene y decirle que nos convenía a los dos porque era gratis. Y ella igual quería que él estuviera divorciado seguramente para volver a casarse. En representación de quien era su marido, que era don Héctor, viene la señora Laura. Usted es la pareja actual de don Héctor, ¿no? Sí. Yo vengo a representarlo, vengo a contar sus cosas de su vida. Nunca pensé que ella iba a entrar en representación de él. Y yo le dije que qué hacía ella si el problema era de los dos, pero él no quiso salir al aire y prefirió darle el poder a ella. Iris pensaba que esta sería una mediación normal, tranquila, sin ninguna sorpresa. Pero cuando entró al estudio, la actual pareja de su ex marido se encontró de golpe con estas declaraciones. Emilio hace dos, hace tres años atrás, él sufrió un accidente cerebrovascular. Cuando él empezó a trabajar bien, él le pagaba la pensión a su hija, que es mil pesos mensual. Y resulta de que la hija no está estudiando. Ella es mamá y trabaja. Y cuando este caballero se enfermó, viviendo aún cerca a sus hijos, no fueron capaces de irle a dejar algo, una comida, un almuerzo, un desayuno, una once, mientras yo trabajaba. Cuando ella dijo eso, pensé que no era el momento adecuado y aparte que era mentira. Pero como yo necesitaba el divorcio, la dejé que hablar a lo que ella pensaba. Ah, señora Iris, pero como nos contó que usted misma llamó a la señora Laura, pensábamos que estaba todo resuelto. Pero parece que entre ustedes había un largo camino de rencores. Con la señora Laura, mala la relación porque ella, yo creo que como toda persona, juntarse con alguien que tenga hijos, ella trataba de esquivar el tema de las platas. Siempre trató de esquivar eso, pero desde ahora, bueno, ahora mis hijos ya no necesitan el dinero del papá porque ellos ya son grandes. Cuando usted llegó al hospital, fue a ver que si él se había muerto para poder cobrar su pensión, que a usted le tocaba. ¿Pero usted le dice eso? Y siempre usted anda a la siga que él se va a morir para tocar el derecho que a usted le corresponde. ¿Y cómo sabe eso usted? ¿Ah? ¿Cómo sabe usted que ella hace eso? Porque yo estaba ese día ahí en el hospital. ¿Y ella le dijo que iba por eso? Sí, ella fue un solo día cuando fue a reclamar sus derechos. Usted no estaba cuando yo lo fui a ver. ¿Será verdad que Iris fue al mismo hospital a reclamar sus derechos de esposa? Es lo que podríamos pensar considerando lo mucho que sufrió en este matrimonio. Mi exmarido fue muy, pero muy mujeriego, porque como yo era menor de edad, tenía 16 años, ya como hasta los 18, 20, lo tuve que perseguir muchas veces porque no llegaba a la casa o llegaba tarde y era porque andaba con mujeres. Hubo una de esas infidelidades que Iris la marcó para siempre. Me subí a la micro muchas veces y siempre a la misma mujer y lo que más me dolió que yo me quedé, me instalé la micro hasta que llegáramos al paradero y él negó a su hijo. Me dijo que me fuera a la casa y que el hijo que yo andaba trayendo no era su hijo y eso me dolió porque él sabe que no es así, sabía que no era así. Mi primer hombre, sí, mi primer hombre, mi primera pareja, mi primer hombre. Quien ayudó a entender lo que pasaba fue el psicólogo Jaime Sánchez, que logró descifrar esta historia. Iris tiene una buena impresión de él como persona, para que quede claro, independiente de que le hayan sido infiel y todo el tema, ella considere que él era una buena persona, incluso dijo que las cosas que le gustaban es que ella como que mandaba. Pero usted pensaba, ahí lo que estábamos hablando, eso, lo voy a cambiar, esto va a parar. Siempre pensé en cambiarlo, o sea, yo siempre traté de luchar por eso, para que no nos separáramos, para que mis hijos tuvieran su papá, tuviéramos la casa, todo, pero fui como contra el viento. Nunca pudo, o sea. Nunca pude. Me cansó de andar detrás de él porque, bueno, son cosas que mis hijos a lo mejor no saben, pero nunca cambió. Primero, bueno, eran las mujeres y el trago, los amigos, y eso yo creo que agotó la relación y el amor. La pregunta que va a ser determinante para la solución de este caso. ¿Quiere don Héctor divorciarse? Sí, ambos me manifestaron en la entrevista personal que están dispuestos a divorciarse. Y con la disposición de ambas partes, logramos echar a andar este proceso de divorcio. Después que salimos del programa, que fue en octubre, yo tuve contacto, seguí en contacto con personas del programa, y hoy día fue el gran día que vinimos a firmar ante tribunal, y desde hoy día soy libre. Hoy día se terminó un ciclo de mi vida, y mientras estaba frente a la jueza, que nos divorció, me dio un poquito de nostalgia. En cuanto nombró a mis hijos en el nacimiento, porque dieron las fechas de nacimiento de mis hijos, se cierra un ciclo, pero yo pienso que con papeles, porque los hijos están, hay nietos maravillosos, al cual los amo con mi vida, y me hubiese gustado ver a mis nietos crecer a lo mejor con su abuela. A ver, siguió con él, con el resto de la vida, pero tomamos caminos diferentes. Y el camino que tú tomaste, sin duda, te llevó a formar una maravillosa familia. Entendemos la emoción, pero por fin hoy puedes decir que estás divorciada. Estoy feliz, divorciada, y de nuevo doy gracias al programa, a la señorita Carmen Gloria, por este programa muy bueno. Le recomiendo 100% a toda la gente que quiera llamar al programa, porque es muy bueno, las copillas que trabajan, muy simpáticas, y le dan soluciones reales, porque es real. Fui a un tribunal ante un juez a decir que me divorciaba. Así que es real, se van a ahorrar muchas lucas, porque es harta plata la que cobran para divorciarse, y desde ahora estoy separada y grata. ¡Gracias!